El romántico regalo de Furtado a Esther Expósito. Nicolás Furtado y Esther Expósito son una de las parejas más buscadas del momento. De todos modos, ambos mantienen una relación súper bajo perfil. De todos modos el actor uruguayo utilizó sus redes sociales para dedicarle un feliz cumpleaños a su novia española. En el tierno álbum escribió, Feliz cumpleaños amor mío gracias por tantos momentos hermosos. Rápidamente el posteo cosechó miles de mensajes y cientos de likes. La mayoría le envió comentarios amorosos a la pareja y otro tanto envidió la linda dupla que hacen. El actor sorprendió a su novia con globos y múltiples regalos envueltos en fotos de ambos. El detalle que más llamó la atención fue el poema que le regaló a ella. La actriz no lo mostró completo, pero dejó entrever las primeras líneas. Ambos son muy discretos con su relación y muy pocas veces se mostraron juntos. En esta oportunidad, la cuenta de espectáculos Gossipé me encontró una tierna coincidencia entre ambos. Los dos llevan una cadenita de oro con las iniciales del otro. La actriz española compartió una historia de Instagram en la cual deja entrever el colgante con la letra N. Como no podía ser de otra manera, el actor argentino también lleva la inicial de su novia colgada en su cuello. Este pequeño gesto es una firme confirmación sobre su relación y el cariño que se tienen entre ambos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!